La Redax como ONG en todo este tiempo ha sido y continúa siendo la organización más importante en cuanto a apoyo a nuestros compatriotas venezolanos, velando, consultando y denunciando los derechos humanos, sea en su cumplimiento como en su violación en Venezuela y fuera de ella. A través de una red multimedia, sus miembros y simpatizantes han permitido con su apoyo y profesionalidad asistencia efectiva e inmediata. Las iniciativas de prevención a través de seminarios, cursos, actualizaciones, conversatorios y material didáctico han sido de vital importancia para la formación, capacitación e información, elementos estos indispensables que colaboran a bajar el factor violatorio. Desde Italia, nuestras felicitaciones en su aniversario a dirigentes, miembros y simpatizantes que juntos hemos hecho posible este trabajo y sus logros. Gracias. 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 Gracias.